Estas imágenes son solamente una muestra de la violencia, el desorden y los malos ratos que aseguran tienen que vivir los vecinos de las Torres de los Olivos. Los protagonistas de tremendos escándalos son unos ciudadanos colombianos que alquilan espacios en este condominio. Los vecinos aseguran que los hijos de la tierra del café que viven aquí se muestran groseros, desafiantes y muchas veces bajo los efectos del alcohol y las drogas. Para evitar represalias prefieren denunciar ocultando su identidad. Y han empezado a causarnos muchos problemas en el sentido de que hasta la última, hace unas dos semanas encontramos a que varios de ellos, unos colombianos, estuvieron en la Torre S y a punta de patadas quisieron tumbarse una puerta. Pero mientras algunos prefieren ocultarse, otros quieren hacerles saber que no le tienen miedo y hacen un llamado a las autoridades. La verdad yo no las tengo miedo. ¿Cómo? A cualquiera igual, ¿no? Yo no las tengo miedo porque ellos prácticamente, si tú lo tienes miedo, ellos se creen dueños prácticamente, ¿no? Se creen dueños de nuestra propia tierra. Verdad. Entonces, al contrario, nosotros somos que debemos ponernos fuertes para poder sacarlos a ellos de acá. Y justamente por tener los miedos, hacen ellos lo que les da la gana. Tal parece que lo que viven adentro parece ser nada a comparación de lo que sucede en los alrededores del condominio. Según sus vecinos, al menos unas tres cuadras han sido tomadas por ellos, quienes salen cada noche en busca de problemas. Esta es la calle 4 de la urbanización Río Santa, aquí en Los Olivos. Y como podemos apreciar, mire usted, en la parte alta hay un gran anuncio que dice se alquilan cuartos ocupados en su gran mayoría por gente de Colombia. No solamente esto, hacia el otro lado también vamos a mostrarle otro anuncio más. En esta calle, después de los cuartos de alquiler, solamente hay negocios. Y lo que nos dicen los vecinos, los pocos que quedan, es que luego de que estos jóvenes alquilan en este lugar, se juntan aquí, estacionan sus motos donde quieren, toman licor y en algunos casos también estarían consumiendo estupefacientes y nadie hace absolutamente nada. ¿Por qué se vengaron de usted? ¿Qué supuestamente le hizo...? Desde el condominio Las Torres de los Olivos y desde sus alrededores, los vecinos exigen que la policía de migraciones actúe eliminando a los malos extranjeros que estarían en el Perú como ilegales. Todas las personas con quienes conversaron dejaron en claro que no se trata de xenofobia, sino de convivir en armonía, sin que importe la nacionalidad.